Sabe dar y pedir a la mujer, lo mejor y es ser de amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer, se apasiona por una mujer Convierte su amor y su vida, con comida, bebida, la puta, bebida El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y es ser de amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre sabe querer, se apasiona por una mujer Convierte su amor y su vida, su comida, bebida, la puta, bebida El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y es ser de amor, lo que come, que bebe Un buen, buen, buen aplauso ¡Bravo! ¡Bravo! Atención Me gusta mucho la verdad Escucha Claudia a ti también No te quería pedir algo, yo quería pedir hace mucho tiempo ¡Ay me muero, me muero! ¡Me muero! Atención, sus señores ¡Atención! ¡Atención! ¡Aua un paso más adelante! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Qué lindo! ¿Qué dice? ¡Micrófono! ¡Ay, me hace llorar! ¡Aaaaaaah! 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 ¿Sí o no? ¡Que sí! ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¡Aaaaaaah! ¡Bravo! Esa es la que me ha hecho hace 25 años. O sea, quizás algo lindo. Y que estaba en obra, que trabaja, que quería hacer una vida aquí. Y pasaron los años, y cuando recién, ahora... ...pero después de 25 años. No puede ser esto, escuchen, por favor. Mariela, que no eres fea. ¡Viva, vamos! ¡Venso, venso, venso, ven! ¡Ay, me muero! ¡Uuuh! ¡Me lloró nada! ¡Qué lindo, por favor! ¡Micrófono para los mexicanos! ¡El espectro cumpleaños! Nos vamos a querer toda la vida. ¡Micrófono para los mexicanos! ¡Qué lindo! No pienso que soy yo, no me lo sé con ser, yo lo diga, si no se da, no, no. No pienso que soy yo, no, 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 no. No pienso que soy yo, no, 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 no. No pienso que soy yo, no, no, no.